La libertad La libertad La libertad La libertad La libertad Pero que bueno lo que me dices tú, que es libertad, ¿no? Sí, libertad, si olvidas de todos tus problemas, y eso me encanta. ¿Cómo llegas a formar esta escuela aquí en Miraflores? Yo llegué solo para surfear un día libre. Sí. Pero cuando terminé el trabajo como guía, venía como todos los días, y es como natural que... Natural. O sea, se fue dando. ¿Y tú eres soltera o casada? Soltera. Soltera. Eso debe ser importante para ir en búsqueda de nuevas olas, ¿no? Sí. Sí. Libertad. Claro, libertad, ¿no? Sí. Sí, pues... Solo mi tabla. Mi pareja. Igual que yo, mi pareja y mi bicicleta. Sí. Claro, así es. Cuando a mí me hacen la pregunta que si soy casado, yo le digo que no. Que tengo una estrecha relación pero con mi bicicleta. Sí. Y yo le digo, ¿pero por qué la bicicleta? Porque la bicicleta me permite llegar hasta donde mis piernas y mi mente me lo permitan. Sí. No, esa es la respuesta que digo yo, ¿no? Y voy en búsqueda de más y aventuras y cosas y rutas y etcétera, ¿no? Sí. El mejor partner. Sí. El mejor partner. Sí. Qué bueno, qué bueno es conocerte. Igual. Qué bueno es tenerte aquí en el programa, en Encuentro sobre las Ruedas. Este programa se emite en los Estados Unidos, o sea, lo ven en todos los Estados Unidos. Y bueno, vamos a mandarle un saludo a toda la gente de ahí a Estados Unidos, por Sur Perú. Y nos venimos de unos encuentros interesantes aquí de la playa Macaja. Y nos han dicho, nos han dateado de que en el Morro Solar hay un apasionado también de estos dos deportes. Vamos a ver qué pasa. Esa es. Por acá me han dicho que está mi amigo Akimo. En la parte alta de aquí del Morro Solar. Vamos a ver dónde está. Vamos. ¡Habla, Quimo! Hola, Pedro. ¿Qué tal? Qué gusto verte. Después de tiempo. Igualmente, Pedro. Oye, sí. El tema que queríamos tocar para con este programa era involucrar o encontrar gente, mejor dicho, que desarrolle estas dos actividades. O sea, tanto la bicicleta como el correr olas. Y tú, qué mejor persona para contarnos al respecto, Feky Loco. Olvíate, Pedro. Ambos son unos deportazos increíbles. Estás en contacto con la naturaleza, que es la montaña, y las olas, el surf, que son las olas. Ambos que te hacen un contacto increíble con lo que es la madre tierra. Exacto. Son increíbles. Exacto. Y tienen cosas similares. Por ejemplo, las maniobras. Ajá. Como que sumas libertad. Totalmente. Ajá. Es más libertad que todos los deportes juntos, me parece. ¿Y tú qué deporte empezaste a hacer primero? ¿La bicicleta? ¿La tabla? ¿O cómo fue...? La bicicleta, porque yo vivía, más que todo, en un lugar donde hay montañas, en la Molina. Ya. Y siempre, desde Chibólo siempre he andado con bicicleta. Ajá. Y ahí nomás vino a Perú, los deportes del surf. Ya. Y más o menos fue al mismo tiempo. Pero nunca los dejé. Esos deportes jamás se pueden dejar, así lo intentes. O sea, tú empezaste con la bicicleta, de ahí rápidamente te involucraste con el tema de la tabla. Sí, la tabla. Y no se pueden dejar los deportes, porque hacen una conexión con el alma increíble. Ajá. No se pueden dejar. Una conexión con el alma. Sí. Qué simpático. Suena eso, qué loco. Sí, son increíbles, se los juro. Es un don, no sé, es un privilegio. No sé, es un privilegio, algo que tengo el lujo de poder practicarlo, ¿no? Claro. Y tengo que aprovecharlo. ¿Hace cuánto que practicas estas dos actividades? Años de años. La bicicleta, fácil, 20 años. Y el surf, 15, 16 años. Algo así. Esto de la bicicleta, o sea, no solamente es descenso, y acá en el morro, en este circuito. Si no es viajes, son travesías. Hay una serie de aspectos que tú tocas, ¿no? Respecto con la bicicleta, ¿no? Sí, hay momentos que tú como guía conoces, por ejemplo, rutas que son huacahuas y, de repente, olleros. Ajá. Que acaban en la playa. Ajá. Y es alucinante, porque he tenido la oportunidad, por ejemplo, de venir desde los 4.000 metros de altura, acabas en San Bartolo y agarras tu tabla y te metes al mar. Ajá. O sea, el mismo día estás a 4.000 metros y el mismo día estás en cero y te metes al agua con los delfines. Te lo juro que es una experiencia que me gustaría compartir con mucha gente. Justo ahora he traído mi tabla, pero no es normal traer tu tabla. Normalmente uno cuando va a correr, vas a correr, o cuando vas a montar, vas a montar. Pero ahora, por cuestiones de tiempo, me he venido trayendo mi tabla. Claro. Así que es fácil, van a poder chequear un poco lo que es ambos deportes, oía. ¿Dónde vamos a ir para verte correr? Nada más y nada menos que en una de las mejores playas de toda Sudamérica, que es la herradura. Y de repente, ya no es urgente ser tan decente ni tan valiente. Tus brazos no te oyen, tus pies no quieren avanzar. Nada en tu sistema te va a ayudar a regresar. Ya eres parte de la mente y aunque mucho te lamenten, Aquí te vas a quedar, aquí te vas a quedar. La mano no puede escribir, la boca ya no quiere hablar. Te haré todo en la mente, te dice el asistente. De un médico de mierda que no quiere venderte. Tu mente es un lugar donde no pueden entrar. Tu mente es un lugar donde no pueden entrar. Tu mente es la mente. ¡Eh! ¡Mati Loco! Este es el lugar. Este es el point. La entrada, normalmente, es por allá. Pero como el más está chiquito, la voy a entrar por acá, y la manada está llenaza. Ajá. Y es fácil la entrada. El más está chiquito, por si hay poca gente, pero normalmente... ¿Y cómo están las olas ahorita? Según tú. Chico mediano, María Hiena. Porque si tuviera olas, acá sería como 60 personas. Los 60 son todos profesionales. ¡Wow! Ahorita está vacío, está chiquito. ¡Claro! Así que hay que disfrutar antes que se vea la luz del día. ¡Ay, ay, ay! ¡Entonces la hacemos! ¡Ahí todos observamos! Ya, gracias. Chao, primero a ver. Encuentros sobre ruedas. Con Peter Love llegó gracias a... Chao, primero a ver.